Estaría guay, estaría guay que tenías unos donuts de chocolate en Mercadona, tío, la verdad. También te digo una cosa, Ricardo, yo no me comería unos donuts de China. ¿O sí? Solo falta que haya armas. Hay gente con nosotros, eh. Tío, es la tuya. ¡Vamos! ¡Machita! Me ha echado el no al medio, ¿no? En principio sí. En los hangares hay gente, ¿vale? Vale. Tengo ocho balas del 5, tío. En el fucking cargador. En este, me he puesto a un tío. El naranja. Oh, muchísimas gracias, Oli, por ese pedazo de suscripción de frescor de Vomito Gaming, ah. Vale por un Vomito Gaming, oh yeah. Vomito Gaming. Vomito Gaming. Vomito Gaming. Vale, pobre tío. Busca. Estaba arriba. Ahí se queda arriba. ¿Es donde? ¿Eh? ¿Está donde? Sí, en mi repisa. Está mi consola. Aquí uno ha tombado. Tío, sigo sin sniper, eh. Yo sin chaleco y sin mochila. Eso es por lutitis. No porque no haya. Por no lutitis, realmente. Eso es. Por kilitis, claro. Pues nada, me tenía que coger la M24, tío. Ahí. Cube Uni. Mecani. Yo vi una... De hecho la tengo encima. ¿Quieres una SLR? No. Tira 3 abajo. No. No pares. Tranqui. Y balas verdes necesito como comer. Yo te puedo dar balas verdes. Toma. Suelto... Del 7, suelto un montón. Tengo mira larga, tío. Yo llevo portero. ¿Qué? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué tipo de no loot es este? ¿Quieres portero? Eh... acabo de pillar uno. Pero... no. No lo adquiere. Te puedo cambiar silenciador de AR por bocacha. Nah, nah. Tengo, tengo. Ya voy silenciado. Estoy aquí. Lo vi. Y otro más derecho incluso. Lo escuché. Buenísimo, tío. ¿Aquí cerca? ¿Aquí? Por debajo. Mira que pepo oliva. Mira, 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 mira. ¡Uy! ¿Por qué rebota tanto, tío? Uno aquí. Falta de naranja. Detrás de esto está. Detrás del muro. Hostia. Qué buen fuego. Tiene que ir cubriendo, pero no sale. Me abre un poco. No, no sale. Va a matar al amigo. Ten cuidado que yo me he abierto también, eh. Sigue ahí. Sigue ahí. Aguanta, aguanta. Te mato. Detrás de la paja. Hostígale, hostígale. Marítamelo, bolsa. ¿Detrás de eso o en las pajitas que están aquí? Uh, pues si no es detrás de la paja. Lo oigo. Tienes que estar aquí. Tienes que tenerlo tú. Pues no lo veo. Pobre. Un tiro aquí en el puente. Marcado. Este es detrás mía. En 160. Dentro del boquete este. Cuidado. No, me han noqueado. Vaya, qué casualidad. En español. Voy para allá. No vas a llegar. Casualidad, oye. Tengo un tío detrás. Amarillo arriba. Otro. Otro arriba. Qué bueno era este. Venga, hasta luego. Tu padre calvo. Casualidad, viene un coche de la nada. Se para ahí, tío. Me noquea, tío. Casualmente. Y casualmente desde el medio del descampado. Y casualmente se me hable. Casualidad. Casualidades, coño. La típica habilidad que hacemos. Venga. Mamadla. A ver. A ver qué me habéis traído. Gracias por el loot. Chilo 3. ¿Magenta? No, no. ¿Magenta? No, no. Disparo a lo lejos. Vector cubre, tío. Y echando huevos, tío. Es que de verdad. Bueno, la Vector de cerca mete una buena. No tiene balas verdes, tío. Si me he puesto a disparar el edge, me duele a nada, tío. O era malísimo. Pues se ve. Malísimo que no era consciente de lo que estaba haciendo. Qué casualidad. Pero hay mucha casualidad. Yo solo digo casualidades. Casualidades. Tengo aquí. Tengo aquí también. No, no, no. No, sí. Me he puesto a silenciador. Tengo aquí y aquí ya. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Aquí tienes QBU. Bueno, tengo que irse. Tenemos coche en el que han venido estos dos. Vayámonos. Pues mira, Boreal, esto de eso... ¿Quién es Mochita con Pordao? ¿Quién se ha cambiado el Nip, tío? ¿Quién ha sido? ¿Quién eres? ¿Eres David? A mí esto me ha olido a tener Nipin. Que vengan aquí, por la cara. Que vayan a ti directo. Mira, andan a aparcar el coche, tío. Yo no voy a saltar conclusiones que pueden ser seguramente desacertadas y si no después soy un llorón y un tal, pero... Permítanme en esos coches. Qué casualidad. Ah, lo de los nombres, Boreal. En el canal de report de PUBG el 90% de los streamers un 70% de los streamers reportan los nombres ofensivos. PUBG detrás, justo detrás. Lo hace casi todo el mundo. Vamos a por ellos, ¿no? Que me parece que no tienen ganas de... Detrás de la caseta, ¿eh? Atento, ¿eh? ¿What? Han ido por aquí. Son obvios. No, mira, he sobreterrima. ¡Vale, wey! ¡No! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? He muerto el compañero de ese Me tengo que curar ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Bueno, cuidado! ¡No entres! ¡Ahora sí! ¡Madre mía, tú! ¡No hay accidente que por mal no venga! ¡Madre mía! Al final, tirado ese, me lo quitaste, ¿no? No te lo pude robar Me choqué en el coche y me bajo y me veo un tío a cuatro patas ¡Qué pena! Había que ponerla, había que ponerla Ofensivo en campexto, por ejemplo La palabra que empieza a poner, hay muchos Te voy a poner un ejemplo este, tu padre calvo Esto lo ve alguien y dice, uh, esto me ofende Y lo reporta, y lo va bien Muchas veces lo hacemos por hacer las gracias Que yo me parece muy bien, muy legítimo Pero que sepáis que hay gente que eso lo reporta Sí, no te he dicho nada porque Como ya tengo, chaleco por tres rotos ¿Tú llevas el radar? Eh, yo no llevo nada ¿Qué quieres que ponga? No, me voy a poner yo el radar Ponte tu reparador Ponte tu reparador Vale Vamos a humo detrás En 60 ¿Quién ha tirado ese humo? Por, no sé, por esta dirección ¿Y yo? ¿El del Bui murió? Eh, no No Más derecha de mi marca Más derecha ¿No por tu izquierda mía? ¿No por tu izquierda? Estoy muy confundido Estoy por ponerme el radar, eh No sé Ya lo tengo yo, lo tengo yo Y no hay nadie Nadie que no tenga mochila inhibidora Perfecto Vamos pa'l humo Ah, en el humo no hay nadie Los tiraron de pistola Ah Aquí hay una caja Ponme una por 6 que me voy a poner ahora mismo ¿A ti? Sí ¿Pero desde el Bui intencional murió? No ¿Satando el kit desde el Bui? ¿Qué va? ¿En serio? El que no quiere No, el que se fue de largo no El colega Pues creo que no ¿Seguro? Eh... El 80% ¿Está en amarillo? Sí En el árbol En el árbol este Ah, no hay uno más cerca entonces Muerto Ah, pues Me ha dado ayuda ¡Calla mía! Al suelo Todavía me está buscando tú Madre mía, tío Todavía me está buscando Bueno, 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 bueno Arribísima, eh Viene pica Lo que tú quieras, Oliver Estoy arribísimo Repo eso Sí, sí, de repo Uh, la query, tío A ver, aquí ya la query Ah, pinchado, tío Es que no tengo ni idea De dónde cayó el tío ¡Mira el buggy! Ya está ¡Aquí! He tirado uno Muertos Me he quedado sin bala Eran esos, tío Sí, 100% Madre mía, qué mala potra Han tenido los motos, tío Pues 100% que no me lo dio Tranquilo ¿Qué arma tenía este? ¡Uh! ¡Una grocha! Sí, me ha sonado gordo ¡Te pillo la grocha! ¡Te pillo la grocha! Y este no tendrá un SLR, ¿no? No Bueno, no sé O sea, ahí con el 3 ¿Tú no pillaste el reparador? No, no lo uso si quieres Pero aquí fase 4, ¿eh, tronco? Reparación todo en uno Fase 4, Oliver Vale, vale ¿Cómo se usaba el reparador? 6 Eh, te pones el 6 Botón derecho vas cambiando Chaleco casco Y te he parado Le das al click Vale Me lo juro aquí mismo ¡Qué rico! Ya me van a... Tú tienes del 2, ¿no? Sí, del 2 Eh... Del 3 no hay, ¿no? No, no Toma Te doy el del miedo del 2 Me lo repara Ágate ese, ya está Hombre, no Venga Venga, tontorrona Pídatelo, pídatelo Después me mueres Y no tengo carrito Bueno Pero estás más protegido Con este chaleco Para compensar ¡Lleva, Anciño! Hay que cruzar, ¿no? Sí Uy, que lentito cierra por aquí Me gusteo a tope Ya, ya, ya vamos Pelacal, ya vamos Un tío aquí Vale ¿Disparamos? Se seguía aquí tú sí Venga Esa es más rara, tío Ese tío ahí Me abro No, no Vamos al campón Vamos al campón Ahora matamos Nos parecía muy... Ya no nos ve El campón ese puede haber gente Sí No llega el rara No, de aquí no El de amarillo va Me cago en su puta madre, tío Me cago en su puta madre, tío Humo Buena Humo Para la roca Lo he visto saltar y digo Ah, lo mata en el aire Y me tiró un cohete, tío Madre mía No se me le veía muy espabilado El yihadista Eh, piña No, me cago en su puta Vale, me curo Vale, están al lado ¿Puedes venir para atrás? Los oigo Estoy comiendo más, piña Tú puedes Detrás de esto Venga Mierda Otra vez Buenísima Cura, cura, cura Buenísima Rar uno, eh Ya, ve Me han metido Hay que correr fuerte Mira, los han echado por cheto De ahí te cagar, tío Puto Es que era raro Es que era raro Las piñas me las estaban tirando Chaco el 3 Vale Y encima chetos, tío Eh, a mí me olía raro, la verdad Uf, esto va a picar, eh Matando chetos Matando chetos Tu, 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 tu Matando chetos Qué poco me gusta esta zona, tío Cualquier lado puede haber alguno tumbado Un poquito más cerca Espérame dos metros Ya está, ya está Ya puede andar cuando quiera Tampando el medio, eh Que han tres Qué parque hace por el follow, bienvenido Ha hachao, ha hachao Para allá 200 Han tirado uno Falta el que está tirando El bing bing Y el colega Vale, han ganado Se están dando res Les como zonas ¿Me han tirado piñas? ¿Has sido tú? Sí, sí, sí Cuidado, Olive Dame info, ¿no? Aquí En ese árbol De la casa otro Aquí el del árbol Aquí falta, ese falta El de naranja falta Yaú, yaú, yaú Vaya mochona Buena partida Sí, señora Sí, señor No, d'm probably not No, no No, no No, no No, no